Desde Cambiar las Torres, queremos dar al pueblo la oportunidad de participar en la gestión del municipio. Queremos que los ciudadanos tomen parte en la composición de los presupuestos, las políticas de empleo y el desarrollo cultural. Nuestro esfuerzo está volcado en la transparencia, la honestidad y el trabajo austero. Y para ello hemos formado un equipo plural de personas de aquí, comprometidos con nuestra pequeña empresa, nuestros trabajadores, nuestros mayores, nuestros jóvenes y nuestro futuro. Queremos preguntarle a la gente qué hacer con la gestión del agua, la electricidad, el gas, los impuestos locales, nuestros espacios públicos y el transporte. Por eso llevamos años en la lucha en la calle. Por eso ahora lo vamos a hacer desde el Ayuntamiento.